Bueno, hoy Batch Cooking porque es lunes. Hola. ¿Qué tal estáis? Yo soy Isabela, bienvenidos de nuevo a mi canal, Bela Tips. Gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar cómo me he organizado este último Batch Cooking. Quiero que veáis que no hace falta estar todo el día en la cocina, que puedes partir el día y cocinar un poco por la mañana y después un poquito por la tarde. Y os voy a enseñar cinco ideas de platos en el final del vídeo. Si os gusta, podéis hacerlo durante vuestra próxima semana. ¡Que empiece el vídeo! Como veis, aquí estoy cocinando al vapor judías verdes, calabacín y zanahoria. Pero también puedes cocinarlo al horno o a la plancha, como tú prefieras. ¡Hello! Hemos parado un poquito de cocinar porque tenía ganas de moverme y salir. Y luego seguiremos con el Batch Cooking, que me toca hacer la calabaza al horno porque quiero hacer una sopa de calabaza y me gusta el sabor que queda cuando la cocinas previamente al horno. Y aquí que estamos en el campo, quería enseñaros que, como veis en la foto, mucha gente cosecha verduras o tiene gallinas y pone huevos. Ponen una mesita fuera de casa y ponen las verduras o los huevos que tengan y tú pagas lo que quieras y coges algo o le das algo a cambio. Pues he parado y he comprado este pedazo de calabacín. ¡Hello! Voy a cocinar calabaza, patata y un poco de boniato. Y aquí he hecho la crema de calabaza, que lleva patata, puerro y calabaza. Y estoy haciendo sopa de calabacín con el calabacín ese enorme que os he enseñado porque no quiero desperdiciar nada de comida, entonces esta sopa seguramente la congele o si eso la pruebo hoy porque tiene muy buena pinta. Resultado final, esta es la sopa de calabacín que la he triturado, aquí tenemos la de calabaza, lo que os había enseñado antes, trigo sarraceno que lo he cocinado hoy y he cocinado de más para consumirlo otro día. Y nunca os olvidéis de las semillas de calabaza, las cocináis así un poquito en la sartén, vuelta y vuelta, que no se quemen. Y en las ensaladas quedan increíbles. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sirva, si os gusta darle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.